Nosotros tenemos acá una residencia universitaria compuesta por 47 personas, de esos va variando el número, y nuestra idea, nuestro fin como asociación civil es darle un lugar, un espacio físico a personas de bajos recursos principalmente, es por eso también todas nuestras características que después vamos a detallar, principalmente su valor, que es de 11.000 pesos ahora mismo, que apunta a personas de bajos recursos, que no se puedan pagar un lugar, un departamento, otras residencias, ahora somos 37, ese número siempre va variando, siempre hay una base, que son la gente que ya vive permanentemente acá, o que ya está transcurriendo su año, y después siempre varían las personas que llegan acá en su primer año, porque por distintos motivos se terminan yendo, o porque capaz no les gustó la carrera, o no ingresaron a la carrera, y esos son los cupos que año tras año se van abriendo para nuevas personas, o la gente que se va recibiendo. Y todos los años se abren alrededor de 15 lugares, más o menos, siempre va dependiendo de la cantidad de gente que se va, siempre ronda entre los 15 y 20, por ahí, que son el promedio de gente que por distintas razones no se queda en la casa. Imagino que todos los años reciben muchos pedidos de cupo, ¿no? Y años, si recibimos bastante, quizás esperaríamos más todavía, la cuestión es que nosotros siempre nos vemos limitados por esto, porque quizás no llegamos a todos los espacios. Nosotros somos una, como decía, una asociación civil sin fines de lucro, y que no está respaldada por nadie, ni partidos políticos, ni otra organización, ni empresas, entonces sale todo de nosotros. Dentro de la cuota de 11.000 pesos que está actualmente, cuentan todos los servicios que vendrían a ser agua, luz, gas, que serían los servicios básicos. También el tema de impuesto, internet, dentro de la cuota entran almuerzo y cena, ya el tema de merienda y desayuno va por cuenta propia. Y bueno, estamos ubicados a dos cuadras de la Facu, tenemos, como decía, hay capacidad para 47 personas alrededor. También contamos con cuartos de dos hasta cinco personas, hay varios cuartos de dos, tres, cuatro y cinco personas. Bueno, en cuanto a espacios, también contamos con una cocina equipada, hay heladeras para uso personal, heladeras para guardar alimentos varios de la cocina y demás. Tenemos dos patios, terrazas, living, comedor, sala de estudio, por ahí que vendría a ser el foco principal. Sí, las inscripciones ya están abiertas, pueden realizarlas mediante la página web que contamos, que es www.smwestrada.com.ar. Hay una sección llamada inscripciones justamente, le van a dar un formulario en el que tienen que llenar cuestiones de papeles, de facturas y demás, y ahí son enviadas y analizadas por el consejo. Ahí se ponen en contacto con el remitente de la ficha y se le confirma o se le pone en espera la llegada de la casa. También se pueden contactar por Instagram, por Facebook, mediante CMU Estrada de Instagram, Facebook es Colegio Mayor Universitario José Manuel Estrada, y si no, por el número de teléfono, que es 351 46 83 24 6. Gracias. 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 Gracias.